Van demoliendo la ciudad sin por qué Soy mi puñal, es lo que sangra, es mi verdad Resolver es matar, soltar puercos Falta un rey para validez y libertad Con trágica mal obra Mi fin es robar, siempre huir Soy el fuego de un ritual Empieza a prohibir, decidiré por mí Aunque el infierno me subleve Chocan los traidores, los rigores de mi playa Y soy mi puñal, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no hay suerte, no habrás Cambio a mí, no tendrás Dios, Dios Aunque no lo crea Tontos los profetas Siempre marionetas